Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy me encuentro en las oficinas de la Academia Mundial de Amparo, que está en la calle de Kansas, en la colonia Nápoles, Ciudad de México. Ya que el día de hoy se llevó a cabo un foro participativo referente al primer informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los invito para ver este foro. El primer informe de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinan sobre la situación del país en el ámbito económico, social, político, cultural, etc.? En vísperas del primer informe de gobierno. Déjenme recordarles que nosotros en su momento, varias agrupaciones, organizaciones, dentro de ellas APIMAC, luchamos y defendimos el proyecto alternativo de nación. En ese contexto, proyecto alternativo de nación, una esperanza, deseos de cambio, de transformación, de mejoramiento de la situación del país, porque inclusive nuestra lucha podría remontarse a nuestro interés sobre un país más justo, próspero y equitativo. Se podría remontar hasta los tiempos universitarios, o desde pequeños yo creo, en todos los equipos de nación, creíamos y queremos un país, en los jóvenes, no se diga, más justo, más justo y legislativo. Por eso, en su momento, pues apoyamos, defendimos el proyecto alternativo de nación. Inclusive, hay un video, ustedes lo pueden ver, buscar AMLO y APIMAC, o AMLO y Román Díaz Vázquez, aparece ahí, donde reconocemos varios meses, mucho antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presencia de la República, como gran personaje mexicano, pues tenemos el forro permanente en los grandes temas, en los grandes retos, en los grandes personajes nacionales, regionales y mundiales. O sea, lo hicimos a, le reconocimos a Manuel López Obrador como gran personaje mexicano, en el contexto de la búsqueda, en voz y los trabajos, por un país más justo, próspero y equitativo, precisamente movidos por la inquietud y la conformidad de cómo ha estado nuestro país. Lo hicimos, allí están, y bueno, pues ahora en cuarta transformación, tenemos incluso la coalición ciudadana y organizaciones en apoyo a la 4P, como decía Roberto Villaseñor, la ciudadanía debe participar en esto. Pero vemos que no, por más que les decimos aquí estamos, les mandamos a cursos, y no nomás nosotros, ya les cuyo, y así tenemos información de diversas organizaciones ciudadanas que quieren participar, que quieren aportar a esa 4P, la 4P transformación, pero ni respuesta reciben. Ahí vemos uno de los padres de un menor, presentaron el oficio, lo recibe, perdón, presentaron la petición, está recibida por Leticia Ramírez Amaya Lula, la maestra, la encargada de los peticiones, creo que la presentó en abril, el apoyo, o solicitar la audiencia a la presidencia de la República para el apoyo, por su medicamento, para el corte de clases, sí se esperaron, ¿no? Desde abril creo que nunca la recibieron, bueno, se quejan de que nunca les contestaron mi batería. Entonces, bueno, sí estamos, como expectativa, pues preocupados, ¿no?, interesados en que, ojalá que estas 4P se deben de haber, pero si no toman la cuenta de la ciudadanía, pues no se confieren ustedes, ¿no la dejo ahí? Pero lo triste es que, en este momento, incluso no solamente siguen siendo necesarias, sino que hoy este gobierno dice que no, y las convierte incluso, dice, no voy a tener diálogo, no voy a tener nada ya con ellas, cuando fueron parte de la necesidad sentida de esa región y del país, de ese país, en muchos casos, yo puedo decir, yo no creo mucho en la parte de, yo le tengo pavor a la guerra, si por razones de trabajo en alguna ocasión me tocó estar en un territorio de guerra, yo sé la experiencia que es no saber tener la seguridad si ni siquiera va a acabar uno ese día, que no haya agua, que no haya alimentos, que veo gente enferma, niños enfermos, mujeres que están por dar a luz y no hay manera de darle ningún tipo de atención, y entonces yo creo que al producir a la gente a esa desesperanza, yo no opono de ninguna manera, pero pareciera que el escenario está para allá, porque luego, lejos de entrar en un diálogo y sostener la validez de quienes fueron parte de este proyecto, hoy se les desconoce, hoy se les desconoce e incluso se les pone en el rumbo de la ilegalidad, ya no solamente de la ilegitimidad, sino de la ilegalidad, y entonces, ¿dónde quedó entonces el asunto? Y lo habló directamente, el caso del doctor Mireles, una persona que nosotros nos hemos atrevido incluso a reconocer como importante lo que hizo en su momento en Michoacán y por los michoacanos, sin descreditar los otros movimientos, sin meternos en la cocina interna, que solamente ellos saben de qué tamaño está, ¿sí? Pero desde el gobierno decir, ya no es necesario, y aparte, te pongo el término de la ilegalidad, me parece muy delicado, yo creo que ahí sí los asesores del señor presidente están equivocados, están equivocando el rumbo, yo creo que no puedo trasladar por ese tema de criminalizar, a quienes marcaron una sensible falla de los regímenes anteriores y que hoy podemos estar repitiendo dosis si no escuchamos las voces, si no aplicamos vuelvo a decir, bueno, vuelvo a ver el otro, inteligencia en dos sentidos, inteligencia en entender quiénes son los actores que están dentro de esto, y voy a decirlo también por esto, porque hoy la ciudad de México que se negó a la administración pasada y que hoy sabemos que está invoida en este tema, sabemos que hay carteles de crimen organizado que han tomado el comercio en vía pública, que les cobran derecho de piso, que les cobran a los microceros, que les cobran a los mototaxistas, por eso tiene que el comercio en vía pública los extorsiona y que además después los manejan como cojín político para impulsar acercos personales. Esta simbiosis es aberrante, no puede ser que al más que nos invitan tristemente al desastre. A la cultura de la paz, a ver, discúlpenme, si yo estoy encontrando que la única respuesta que yo puedo tener frente a los criminales es defenderme, defender a los niños, defender a mi familia, defender mi patrimonio, haciendo yo uso de fuego letal, porque aquí hay una tesis que también ha estado circulando y que no la queremos ver, ya ha habido dos posturas muy fuertes, en materia de que dicen que los criminales buscan víctimas, no buscan adversarios. Y curiosamente, no estoy a favor de las armas, pero voy a señalar un dato muy interesante. Estados Unidos, que es uno de los países que más armas tiene, es más, tiene más armas que ciudadanos. Curiosamente, su tasa de asesinar a los violentos está por debajo de la de México. Cuando nosotros apenas tendríamos tres o cuatro armas por cada 100 habitantes y resulta que nuestra tasa de homicidios, de asesinar a los crímenes morosos, es más alta. Entonces, yo pregunto, ¿quién está fallando aquí? Y otra vez, yo lo pongo en el debate, no estoy diciendo que tengamos que tratar un cierto camino, pero sí necesitamos que la gente que está tomando las decisiones, empiece a revisar en materia de política de seguridad, cómo se está administrando, porque resulta que hoy estamos premiando a los criminales y castigando a los ciudadanos. Entonces, no puede ser. Sí, sin embargo, pues yo encuentro que hoy tengo una contradicción entre el equipo que está en torno a él, y en parte él también es responsable de lo que yo equipo hace. Yo en mi negocio, si un empleado hace algo mal, jurídicamente, si no me hagan un cliente, es una cosa que nosotros soy yo, porque yo no permití. O sea, aquí también antes, la misma se puede curar esa luz y decir, híjole, es que él trae eso. No, 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 no lo pusiste en orden. Ese es el tema, y tiene que asumir esas consecuencias. Yo espero que en el informe que lo haremos mañana, sea más realista que todo lo que hemos sido sus mañaneras. Pero les vale un cacahuate, ¿no? Entonces, creo que se vuelven cuentos de poder, como el escándalo que tiene ahorita, Monreal y Bárez, ¿no? Peleándose por un hueso. O sea, dan lástima los dos, ¿no? O sea, no muestran una madurez política y vemos que sigue siendo la misma gata pero revolcada. Antes eran los carreros y siguen actuando en los gran porros en lugar de políticos. Entonces, yo sí hago un llamado a que ya cambien esa actitud y que tomen nota de que son legisladores, ya no son porros, que ya actúen con madurez política y con sentimiento social. Todos contra todos. Aquí viene una diagra civil. ¿Cómo es posible que pagamos por una seguridad y cuantos alumnos les ha dado la corte de sus casas que sigan hasta con seguro? Se supone que pagamos una seguridad por lo que tenemos una libertad de poder transitar en la vida pública. Pero los bancos, ¿qué sucede con los bancos? Con esos grandes intereses que están cobrando, ¿por qué no empezar por los bancos? No es posible que tú tengas un préstamo de una ayuda de 10 mil pesos y llevas un año ya de 200 mil. Entonces, los intereses de los bancos, ¿cuándo se va a revisar? ¿Cuándo van a entrar? Y en cuanto a la Guardia Nacional no podemos hacer nada lo mismo. O sea, no podemos permitir que se siga del grado de un maje en nuestras fuerzas armadas. Yo también fui militar, también fui policía, he sido servidor público, me conozco el tema y además he capacitado a las policías rurales y comunitarias. Entonces, en cuanto al doctor Mireles, creo que gracias a Rópez Obrador, obtuvo su libertad, se le reconoció el trabajo y la lucha social que hizo y ahorita tiene una subdelegancia. Ya le dió a un ministro, ¿por qué eres doctor? Entonces, ¿atero a dónde? A sus zapatos. A nivel mundial, los intereses están casi en cero, están bajando. De hecho, el Banco Alemán y algunos bancos de los Estados Unidos están operando ya con interés negativo. Esto quiere decir que están prestando dinero sin interés, pero es porque la burbuja macroeconómica que existe en Estados Unidos y que ya va a reventar el Bundesbank, Banco Alemán, ya tronó. La economía más poderosa de Europa está en plena regresión declarada. Viene una situación tremenda, no es una crisis, es una catástrofe económica mundial. La Academia Mundial de Amparo continuará con más temas de interés público y talleres constitucionales y de la nueva ley de amparo, informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias. 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 Gracias.